Paso a paso, construimos un México mejor. Ahora sí, opiniones hay de todas. Yo se los digo porque aquí en esto de la manejada, todo el día oigo el radio. En este sexenio, la libertad de expresión y la participación ciudadana se respetaron como nunca antes. Nos propusimos fortalecer nuestras libertades y cumplimos. Hoy todos opinan y uno debe formarse su propio juicio. Estas son Cuentas Claras.